Música Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a este episodio del canal Master The Minion desde Football Head Perdonadme porque me ha salido esto aquí delante, ¿vale? Esto es lo que os quería enseñar, bueno Básicamente tenemos ante nosotros otro juego para baño De estos perfectos, ¿vale? Porque vais a poder echar un par de partidas Y que os de tiempo de sobra para terminar vuestra tarea, ¿vale? Básicamente estamos ante un juego que está basado en una serie de juegos de Flash Que hicieron en su día, que bueno, pues si os acordáis de ellos Era lo del fútbol cabezón, que lo llamaba todo el mundo Teníamos por un lado lo que era el tema del fútbol cabezón Había otro que era de voleibol, otro que era de tenis, ¿vale? O sea, había como variantes dentro de lo que era ese juego Pero todo se basaba en lo mismo Una serie de partidos en los que jugabas contra otra persona Y podías utilizar mientras tanto habilidades, ¿vale? Una serie de habilidades que traía por defecto para congelar al enemigo Para que en un momento dado apareciera un espontáneo y cosas por el estilo Bueno, esto lo han trasladado a un juego móvil Que si bien está muy bien traído, ¿vale? A mí particularmente me gusta mucho tanto el cómo está hecho Como la múltiple, digamos, jugabilidades que tiene Sí que es cierto que me chilla una cosa bastante, ¿vale? Que es el tema de que tiene mucha publicidad ¿Bien? Os explico Vamos a ver Dentro de lo que estáis viendo en pantalla Lo primero que tenemos es un indicador de lo que es el nivel del personaje ¿Vale? El nivel de cuenta, digamos Tenemos luego después el dinero que vamos a tener que utilizar Para en un momento dado poder comprar todas esas, digamos, habilidades O trucos que vamos a utilizar durante las partidas Así como para mejorar a los personajes Tenemos luego después moneda de juego Evidentemente que es la moneda que tienen ahora mismo de pago Que son estos diamantes Y tenemos luego después el número de aficionados, ¿vale? Eso en cuanto a lo que es lo básico Bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos jugando partidos Vamos a ir adquiriendo experiencia Conforme vamos ganando niveles de experiencia Vamos a acceder a nuevas funciones que trae el juego Tales como el modo carrera Como el tema este que me ha salido ahora Que es lo de equipo Que básicamente son los clanes, ¿vale? Vamos a tener luego después acceso a diversos tipos de eventos, etc Luego después vamos a tener el tema de los hinchas Como algo importante Puesto que a mayor número de hinchas Mejor estadio, ¿vale? Va a ir cambiando cada cierto tiempo No sé si os lo voy a poder enseñar El estadio de mierda que tengo ahora mismo Que sería el de nivel 2, ¿vale? Que básicamente, bueno, tengo que llegar hasta este Que sería el de 1500 Y esto que nos están explicando Lo que os voy a explicar yo ahora mismo Por cada partido dentro de lo que es este estadio, ¿vale? Voy a ganar 300 monedas de oro Y luego después aparte voy a tener estas habilidades Que se van a desbloquear como habilidades nuevas Que voy a conocer Y que en un momento dado voy a poder comprar Para reutilizar, ¿vale? Al mismo tiempo Tenemos luego después lo que es el tema De los eventos, ¿vale? Hay una serie de eventos activos Cada día vais a tener unos eventos diferentes Ahora mismo, por ejemplo, pues está el evento de día del partido Que lo que hacen es que me van a dar Una recompensa por cada partido que yo voy jugando ¿Vale? Por un partido me han dado 1000 de oro Por jugar otro partido me van a dar 2000 de oro Etcétera Ahora vamos a jugar otro partido Y lo vais a ver esto Bastante más fácil Tenemos luego después por aquí Para recoger el premio ¿Vale? Que lo voy a obtener ¿Vale? Y así sacamos un dinerito Y, perdón, vuelvo otra vez aquí Tenemos luego después por aquí Pues otros eventos Ahora mismo, por ejemplo Tenemos el evento este Que dice que necesito 2000 hinchas Para llevártelo todo ¿Vale? Bueno, si llego a 250 hinchas Pues me van a dar un... Un... Bueno, ¿Cómo llamarlo? Joder, que no me sale ahora mismo el nombre Bueno, un power up ¿Vale? Un power up de jugador gigante Con 500 hinchas Un sobre común Etcétera ¿Vale? Pero esto lo tenéis activo en todo momento Cada día hay otros diferentes Y luego después ya Bueno, pues tienes por aquí Pues para el tema de Digamos una participación En el tema de los eventos estos que hay Con determinados partidos ¿Vale? Eliges el bando que quieres Etcétera ¿Bien? Entonces Aparte de todo esto ¿Vale? Tenemos luego después lo que son las ligas Cada uno puede jugar dentro de una liga diferente Os lo voy a enseñar por aquí ¿Vale? Yo ahora mismo, por ejemplo Estoy en la liga de aficionados 2 Porque he subido de categoría Está en liga de aficionados 1 Creo que era Y, bueno Pues estoy ahora mismo décimo Solamente he jugado un partido ¿Vale? A ver si os lo puedo enseñar ¿Vale? Veis por aquí los distintos Estaba en liga de aficionados 3 Perdón Va de 3, 2, 1 ¿Bien? Entonces Conforme vas subiendo de categoría Pues te van dando más Más recompensas Ahora mismo ¿Qué tenemos que hacer? Pues ganar Ganar partidos Básicamente ¿Vale? Para así ascender Etcétera Bueno, una cosa que nos están explicando Porque en esta cuenta Me saltan tutoriales todavía Tengo mi cuenta en el móvil Que la tengo más avanzada Pero bueno Así os lo voy enseñando Ahora mismo Adam Tiene 36 puntos Y va a ser complicado Atraparlo Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a jugar un partido Y vamos a verlo Eh... Temas que no os he explicado El tema de los personajes ¿Vale? Ahora os lo enseñaré Eh... Pero bueno Básicamente tenemos En un momento dado Distintos tipos de personajes Que vamos a ir consiguiendo En esos sobres Que nos van a dar ¿Vale? Somos el de la izquierda Por si tenéis alguna duda ¿Vale? Te lo vas a comer Uh... 1-0 Buena de hacer Adiós Adiós Bien gastado Bien gastado Este era otro Otro power up Uh... Lo que te ha faltado ¿Eh? Primo Y te lo llevaste Fresquísimo 3-0 Vamos a ello Y... 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 Madre mía tío Cuento los disparos Por goles ¿No? A ver Que te lo vas a comer Ese también ¿Sí? Sí Puede ser Puede ser ¿No? ¿No? Este Al igual que me ha pasado Con otros juegos Es mucho más fácil Jugarlo Madre mía tío Te lo estás llevando Pero fresquísima Fresquísima Se nota que estoy En un nivel Un poquito más alto Que esto Y... Y le estoy pegando La del pulpo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Cosas que ocurren Uh... Bueno para que veis Un poquito Lo del tema De las habilidades A ver si puedo utilizar alguna Vamos a ver Vamos a A intentarlo ¿Vale? ¿Cuántos más shots Se va a golpear La bar Uh... Vale Vamos a ver Vamos a putearle ¿Vale? Vamos a congelar Ja ja Y bueno pues básicamente Son puteos de ese tipo Que si en un momento dado Va a rematar una pelota Que os venga muy franca Pues le podéis hacer Alguna puntada Esa O bien por ejemplo La que le vamos a hacer ahora Oh no Mierda Por saquen el ratón Uh... Poquísimo lo ha faltado Venga pero te lo vas a llevar Te puedes pelear Con el... Con el... El rival ¿Vale? Básicamente si le golpeas mucho Al final se queda como... Conmocionado ¿Vale? No hay faltas Oh... Que poquito te ha faltado Amigo No... Vale Bien Bien hecho Bien hecho Bueno ya veis El partido lo que ha dorado O sea es partida súper rápida Pero súper súper rápida Ya estamos estos en la clasificación Con esto nos llevaríamos 6.000 de oro Y 5 gemas O sea que bastante bien Como os decía Después de cada partido Anuncio ¿Vale? Esto es un poco lo que... Lo que toca Lo saltáis Y ya está Es la parte negativa Digamos que he encontrado En este juego Que pese a que el juego Es muy divertido Eh... Que sí que tiene el tema ese Entonces Una vez que habéis visto El tema de Digamos lo que es la parte principal De cómo se juega De qué es lo que tenemos En cuanto a las distintas características Os voy a enseñar Eh... Dos cositas que me han gustado mucho Tema número uno Podéis invitar amigos ¿Vale? Y podéis jugar partidos contra amigos ¿Vale? En un momento de darse Openís a cuenta ¿Vale? Dentro de la cuenta Esto sería el personaje Aquí arriba era ¿No? Por aquí Esto sería la apariencia de personaje Eh... Dame un segundo Que lo voy a encontrar ¿Vale? Aquí estaría El escenario Aquí ¿No? Eso es para cambiar el nombre Uh... Bueno No sé ahora mismo dónde está ¿Vale? Pero el caso es que podéis Jugar con amigos Hasta incluso ¿Vale? O sea Lo que pasa es que no me acuerdo De la misma bandera Aquí en equipo a lo mejor Clasificación No No, bueno No me acuerdo de la misma Donde es En redes a lo mejor Sí, aquí Vale, perdón Aquí Eh... Arriba, vale Podéis añadir contacto ¿Vale? Añadirme por ahí si queréis Eh... Ya sabéis que en esta cuenta Estoy como MasterDive Pero no es en esta la que voy a jugar Eh... La que estoy yo normal Estoy como Daiminium ¿Vale? Tal cual Por si me queréis agregar Y me vais por ahí Pues echamos unas partiditas Sin problema ninguno Entonces Eh... Temas importantes Dentro de lo que son Las partidas con los personajes Que os decía Vais a tener sobres Con los que según vais Completando tareas O van a dar sobrecitos Y vais a poder ir Desbloqueando personajes ¿Vale? Se desbloquean por un número Determinado de cartas Es decir Los más sencillos Eh... Son 20 cartas ¿Vale? Son relativamente fáciles Sacarlas Ahora mismo yo por ejemplo Solamente tengo estos 3 personajes Que son comunes ¿Vale? Estos 3 En mi otra cuenta Ya tengo un personaje insólito Que no me acuerdo cual era ¿Vale? Pero no sé si es este O cual es Pero bueno Tenía ya un personaje Por ahí insólito El caso es que Bueno Como veis Los personajes Pues no dejan de ser Gente que podréis Reconocer Más o menos ¿Vale? A mi este por ejemplo Me recuerda a Kun Agüero Este es el El So Minju So O algo así que se llama Bueno Un centrocampista Del Tottenham Tenéis luego después Por aquí Bueno Este evidentemente Es una mezcla Entre Beckham Y Rey King Junto con X ¿Vale? O sea Pero bueno Tenéis por aquí Distintos personajes Este es Salah ¿Vale? Y esto evidentemente Pues es Simba ¿Vale? Por si os faltaba alguna duda El caso es que vais a tener un montonazo Hay cosas que vais a poder ir haciendo Con los sobres también Porque van a ir saliendo también elementos Que son cosméticos Pero que al mismo tiempo Mejoran el personaje ¿Vale? Donde veis aquí Las características de este personaje Podéis ver que en un momento Podéis ver que en un momento dado Por ejemplo Pues este Lo tiene todo equilibrado Este tiene un poquito Más de velocidad Y de disparo Pero menos de salto Y de tamaño Y luego después la chica Que tiene un montonazo de salto ¿Vale? Pero tiene menos velocidad Ya esto es un poco Que lo adaptéis A vuestras características Entonces Aparte de todo esto Que os he enseñado Tenéis luego después Los poderes que los podéis ir desbloqueando Y luego después Los superpoderes gratis Cada vez que aparezca El simbolito este Quiere decir que Os vais a tener que comer un vídeo ¿Vale? Os lo digo para que lo sepáis Así que nada Yo creo que Os voy a mostrar Un partido más ¿Vale? Simplemente Para que veáis Hasta donde podéis llegar Rápidamente ¿Vale? Porque bueno Va igual que Cifra Fútbol ¿Vale? Son tres puntos Por cada partido Lo cual está guay Max OBG Vamos a verlo A ver que nos encontramos Ahora somos el de la derecha Me he equivocado de tecla ¡Wow! Te la comiste Vale Tranquilos que hasta lo solucionamos ¡Uh! ¡Uh! Estas no te las esperabas ¿Eh? ¡Ah! Mierda Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado ¡Uh! 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 Para ti Venga Venga Dos, tres Venga Venga Bueno, 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 bueno Podemos disparar también Por debajo Normalmente Solo dispara por arriba Pero podemos disparar también Por abajo ¿Vale? Como veis Así que... Nada Vale Y ahora es cuando tenemos que probar Vale, casi ¡Ah! Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado 40 segundos en el marcador Ojito ¡Oh! Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado 32, 32 segundos Ojito Se ha puesto serio Vale Vamos Si estuviera en el móvil Ya le hubiera tirado A la habilidad ¡Oh! Tío, no ha saltado No ha saltado Se ha quedado aquí No No Me lo he pillado En el último punto segundo Venga Que te la vas a llevar, amigo Y te vas a llevar otro más Espérate ¡Vamos! Doble habilidad Y a correr 3, 2, 1 Y partido ¡Ja, ja, ja! Y así es como se hace la guarrilla ¿Vale? O sea, lo digo para que lo sepáis Si estuviera en el móvil Evidentemente Me cuesta mucho menos trabajo Darle al botón Pero... Pero bueno Para que veáis un poco Como se utiliza Las habilidades Y que sepáis cuando utilizar En cada momento Cada una de ellas Bueno, pues Dicho esto Aquí tenéis Headball Espero que os haya gustado Este es el siguiente juego Que viene O sea, que ya lo veréis War Robots A ver qué tal ¿Vale? A ver qué nos plantea este juego Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!